Mi nombre es Araceli Osorio Martínez, soy madre de Lesby Berlín Rivera Osorio, víctima de feminicidio el 3 de mayo de 2017. Su cuerpo fue encontrado en la Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. La atención que recibimos, mi familia y yo, fue sumamente deficiente, fue una atención revictimizante. Nos pasan a otra oficina para poder leer lo que habíamos declarado y poderlo firmar. En ese momento fueron unos minutos, ya se encontraba prensa afuera. Nos dieron a conocer que ya se habían filtrado los datos que nosotros acabábamos de dar hacia unos minutos, pero que además ya había una fotografía que ahora y en ese momento después supimos que era parte de la carpeta de investigación. Y en ese momento, bueno, pues ya no nos quedó la menor duda de que lo que ellos estaban haciendo era justo vulnerar todos y cada uno de nuestros derechos al acceso a una justicia pronta, expedita. Cuando nosotros reclamamos acerca de esta filtración de la información, es hasta ese momento, cuando no queremos firmar la comparecencia justo por esta violencia, que nos entregan hasta ese momento la Carta de Derechos de las Víctimas. Es cuando nosotras subrayamos con pluma hasta esos minutos, hasta esos momentos, todas y cada una de las violaciones a esos derechos que estábamos padeciendo y firmamos y la entregamos y pedimos que ese documento, así como nosotros lo habíamos intervenido, apareciera en la carpeta de investigación. Sin embargo, hasta el día de hoy y ya con los tomos que lleva la carpeta de investigación, ese documento no aparece, aparece un documento en fotocopia, donde obviamente solo dejaron la firma, pero quitaron las leyendas que habíamos puesto y el subrayado. En el caso nuestro, que la dependencia que nos atendió fue la DEVI, te puedo decir que lo primero que salta es la insensibilidad, la falta de conocimiento, la falta de profesionalismo, pero también como institución considero que es la negligencia la que impera, la falta de cuidado, de dar seguimiento a lo que están haciendo, todos y cada una de las personas que tiene una función pública en ese lugar y que nos orilla a las víctimas a buscar en otros espacios, desde la solidaridad, desde nuestros recursos propios y a las organizaciones de la sociedad civil, que muchas veces son quienes van a resarcir estos daños generados por las mismas instituciones como el ADEL. Respecto de la Comisión de Atención a Víctimas, es importante que esta comisión cumpla con ese principio de la independencia, porque justo es un tema con el que hemos tenido que lidiar todo este tiempo y considero que lo fundamental es que las personas que tuvieron malas prácticas no pueden volver a intervenir en estos procesos que van a llegar allí y que es importante la profesionalización, pero sobre todo es importante que las personas que ya cuentan con estos perfiles sean tomadas en cuenta para incorporarse a estos espacios de servicio público y con eso garantizar que las víctimas tengamos una adecuada atención y que nuestros procesos no tengan que ver con la capacidad económica que tengamos o incluso con el que nosotros tengamos que convertirnos en investigadoras, en abogadas, en psicólogas, para podernos nosotras mismas mantener en nuestros procesos de por sí tan dolorosos. No somos casos aislados, somos gran cantidad de víctimas y en el caso de los feminicidios, básicamente con los hijos e hijas menores de edad que quedan en la indefensión y en la orfandad. Gracias por ver el video.